¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de BitchBuddyRace En el video de hoy les quiero mostrar que ustedes pueden ganar aunque los bots sean muy molestos Les quiero ser sinceros amigos, he jugado muchísimas carreras y en el 90% de ellas los enemigos son demasiado molestos Lanzan poderes a más no poder, molestan demasiado, no sé si es porque les cae mal Leila ni Rex o cualquier otro personaje Pero en realidad yo creo que este cambio lo deben hacer ya amigos, de quitar los bots molestos Porque están molestando demasiado y evitan que la gente haga sus mejores tiempos en los eventos de cargas con poderes No sé por qué BitchBuddyRace hizo este cambio si la mayoría de gente no le gustaba que los enemigos lanzaran tantos poderes Mami la gente quería que quitaran el Big Bang, el terremoto, las abejas asesinas, todos los poderes de tal que la gente estaba pidiendo que los quitaran Pero BitchBuddyRace hizo lo contrario, posiblemente sea un error del videojuego y posiblemente este cambio solo sea para las carreras normales donde se da experiencia Amigos les quiero mostrar que ha vuelto la leyenda, Leilani ha vuelto al canal amigos Vamos a subir gameplays con este personaje que me encanta demasiado Antes si ustedes recuerdan la utilizaba en casi todos los eventos, no paraba de utilizar a Leilani Bueno, vamos a volver a utilizar este personaje porque yo considero que con Rex son los personajes más humildes Leilani y Rex son los personajes que te dan al inicio del videojuego No tienes que hacer nada para que te lo den, simplemente por iniciar sesión en el videojuego ya te ganaste esos dos personajes, Leilani y Rex Díganme en los comentarios para ustedes cuál es su favorito A mí me gusta muchísimo Rex y Leilani vendría siendo otro personaje favorito pero no tanto como Rex amigos Pero Rex es la imagen del canal, es el personaje que más adoro de Beach Booty Racing Pero Leilani tampoco se queda atrás, Leilani es un personaje que también me encanta Así que últimamente también lo voy a estar utilizando y díganme en los comentarios qué otro personaje le gustaría que utilizara Amigos, un personaje que yo jamás voy a utilizar es a la comandante Nova Lo lamento muchísimo por ustedes pero es un personaje que considero muy pecho frío Un personaje que siempre le quitan los cohetes propulsores en las carreras con poderes normales Y en estos eventos siento que también tiene muy mala suerte Para mí Nova es de los personajes más pecho frío del videojuego Y para los que se pregunten qué es pecho frío amigos Pecho frío es una persona o un personaje que siempre le va mal porque no está jugando con el corazón, con el alma Porque siente que está jugando a fuerza el evento, porque siente que no está poniendo del 100% de él Por eso amigos es un pecho frío la comandante Nova, siempre le va mal en los eventos porque no juega con el alma Juega como que estuviera jugando cualquier cosa Y otra cosa muy importante amigos que les quiero decir es que muchos estarán preguntando en su mente Julio, ahora si me recomiendas utilizar poderes como el ángel, el escudo o el trampolín Amigos, todavía siguen siendo poderes muy malos, esos poderes son muy mediocres Al principio yo traté de utilizar el ángel, van a ver que en los primeros gameplays si se parece que utilizo el ángel Pero después me lo quito porque es la única manera de hacer tiempos insanos El ángel amigos sigue siendo un poder muy mediocre, ¿saben por qué? Porque los enemigos no hay manera de predecir cuándo te van a atacar Tú no sabes en qué momento los enemigos van a decidir atacarte Porque muchas veces me salió el ángel, pero que es lo que pasa, no me atacaron para nada cuando llevaba el ángel El único poder que yo les recomiendo que lleven siempre siempre de protección son las curas Amigos, las curas yo considero que es el poder mejor de protección No hay ninguno que lo pueda superar porque las curas aparte de que se pueden gastar muy rápido Te pueden servir para traspasar obstáculos, para cancelar poderes que te están lanzando La verdad que es un poder que está rotísimo Otro motivo por el cual yo no les recomiendo que lleven el ángel Es porque perjudica demasiado, pero demasiado al toro enfadado Ustedes saben que el toro amigos necesita chocar obstáculos O embestirlos para recibir velocidad Pero que es lo que pasa, hay veces que te va a salir el ángel y el toro al mismo tiempo En ese caso el ángel va a perjudicar demasiado al toro Ya que no va a permitir que el toro choque obstáculos Lo que va a pasar amigos es que va a traspasar los obstáculos Y es algo que nosotros no queremos Nosotros queremos ir muy rápido para hacer los tiempos más insanos Así que amigos, no utilicen el ángel, perjudica demasiado al toro enfadado Es como que estuvieran cancelando el poder que le da el toro amigos Observen en pantalla que insana es Leilani amigos Por eso me encanta este personaje Díganme en los comentarios cuáles son sus personajes favoritos A mí me gusta demasiado Leilani, Rex, el Zipo También me gusta un poquito Roxy Roller Pero es el personaje que más se me dificulta conseguir Porque no sale evento para conseguir a Roxy Roller amigos No sé por qué VictorioNic no quiere sacar un evento para conseguir a esa rubia amigos Que es un personaje que a muchísima gente le gusta Me gustaría conseguirlo pero por el momento es imposible que saquen un evento para Roxy Roller Entonces ojalá que esto sea un error amigos De que los enemigos están muy molestos en estos eventos Ojalá que VictorioNic corrija este problema lo más pronto posible Porque la verdad a mí no me ha gustado para nada Ya que las carreras no son tan disfrutables como antes Ahora uno pasa todo el tiempo pensando Cuando lo van a atacar Cuando te van a lanzar un poder Porque ya sabes que en todas las carreras por lo menos un poder o dos poderes te van a lanzar Porque ahora es imposible que no te ataquen amigos Un poder te deben lanzar sí o sí Es muy difícil que no te lancen nada Deberías tener demasiada suerte La verdad que es algo muy imposible Si ustedes me preguntaran Julio, ¿tú crees que VictorioNic lo hizo a propósito de poner muy ofensivos a los bots De que lancen demasiados poderes? Amigos, yo no considero que lo hizo a propósito Yo creo que es más un error ¿Saben por qué? Porque el 95% de los jugadores se queja de que hay demasiados poderes de ataque En los eventos de carreras con poderes Entonces, ¿por qué VictorioNic le quería llevar la contraria a sus jugadores? Ya que de ellos vive No tiene sentido amigos de que le lleve la contraria Porque a ellos le conviene que sus jugadores estén satisfechos Que no estén enojados Porque entre más enojados están sus jugadores Es más posible que abandonen el juego para siempre La verdad que no considero que VictorioNic lo hizo a propósito Y este error se va a corregir lo más pronto posible amigos Por el bien del juego Hasta la próxima Espero que hayan ganado el evento del día de hoy Díganme en qué puesto han quedado Hasta la próxima amigos Adiós